A nivel de infraestructura y todo, pues quizás es el mejor torneo de todos los previos a Roland Garros. O sea que creo que en Madrid tenemos que estar muy satisfechos y muy orgullosos de tener uno de los eventos mejores del mundo sin ninguna duda. No hay duda que este torneo es difícil que en España tengamos un torneo de este nivel. O sea que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que apoyarlo, ¿no? Y esta es la realidad porque si un día se pierde este torneo aquí, pues será casi imposible recuperarlo. Tenemos que valorar lo que tenemos. ¡Gracias!